¿Qué es la temperatura de la temperatura? El laboratorio detalló que esta tecnología se basa en calentar o enfriar partes específicas del cuerpo para hacer que alguien se sienta más cómodo sin cambiar su temperatura corporal. Esto se apoya en la estimulación que genera el brazalete, por ejemplo, en la muñeca, mismo que activa regiones del cerebro que controlan la temperatura y... Los centros de placer. De acuerdo con EMBR Labs, existe una alta densidad de terminales nerviosas sensibles a la temperatura... ...adentro de la muñeca y en las puntas de los dedos. Eso es lo que hace que un brazalete se... ...ajuste perfecto para cumplir con la función de calentar y... ...enfriar el cuerpo. Funciona exactamente de la misma forma que... ...cuando se coloca un cubo de hielo o una bolsa térmica en la muñeca, el mismo efecto relajante, en cualquier momento. Detalla la empresa. El dispositivo, que fue desarrollado en colaboración con Cobestro, tiene una batería que dura entre 2 y... ...3 días por carga, y se puede manejar desde la aplicación móvil EMBR Waves, para tener un control más exacto... ...de la temperatura y su visualización. Su costo es de 299 dólares, es decir, cerca de 6.000 pesos, y... ...ya está disponible en el mercado, aunque tiene que pedirse a Estados Unidos para su entrega. EMBR Labs logró desarrollar... ...el dispositivo después de trabajar por años años en la creación de prototipos cada vez más avanzados con investigación en... ...la que incluyó colaboraciones con instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, así como análisis masivo de clientes.